Y bueno chicos, estamos regresando con un nuevo video más Para el canal, chicos, espero que estén todo muy bien por ahí Y como escucharon el título, sí chicos, el día de hoy Ya acabó de llegar el evento web Corredor Nocturno Donde vamos a poder conseguir los puños de hielo Pero antes de comenzar, recuerda dejar tu mega like por ahí chicos Y vamos a ver qué tal este nuevo evento web Y como pueden ver chicos, aquí ya nos encontramos con el evento web Corredor Nocturno Este evento web chicos estará funcionando lo que es prácticamente hasta el día 25 Para que tú puedas conseguir los puños de hielo y algunas cositas más, ¿no? Vamos a ver mi caso aquí y prácticamente vemos que lo único que tenemos que hacer es sencillo Obviamente ya ustedes saben cómo funciona este evento Que tenemos que conseguir estos 5 tokens de prácticamente se puede decir adornito Y lo que tenemos que hacer, vamos a la bolsa de premio Y aquí obviamente podemos elegir lo premio que tengamos repetido por giro, ¿no? Vamos a la bolsa de premio Y como pueden ver chicos, aquí nos encontramos con los puños de hielo Que la verdad para mí no es tan llamativo como los primeros puños de fuego Me gustaron malos puños de fuego, pero me dirás tú cuál más te gustó Bueno, lo que tenemos que hacer es recolectar estos 5 tokens Aquí vamos a tener el giro prácticamente de 19 y 5 giro por 79 diamantes Mientras tú acumula estos tokens hacia arriba Ya vas a poder conseguir lo que son estos puños de hielo que ya tengo Pero yo lo voy a estar regalando mañana en Buya también nuevamente Así que chicos, así funciona esto, dan giro Van consiguiendo estos tokens, van cogiendo los premios que van ahí Para que puedas conseguir ya este skin tanto como los puños Así que chicos, un video cortico Ya saben cómo van a conseguir estos puños de hielo Para que ustedes les saquen el mayor provecho a este evento web Y me digan en la caja de comentarios si ya lo tienen Los puños anteriores de fuego o los que siguen a continuación Así que chicos, yo creo que eso ha sido todo por el momento Hasta la próxima Chau, chau